Chicos, me pidieron una funda con el diseño de ágatas rosadas y acá lo que vamos a hacer es ponerle resina Ecopoxy. La acomodé en toda la funda y le quité las burbujas con calor. Y lo que voy a hacer ahora es ponerle esta diamantina con forma de escamas. Siento que le da un toque súper real. Luego de 24 horas tengo que lijar esta parte donde puse esta diamantina. Ya que tiene un poquito de relieve y eso hace que quede muy despareja la parte de arriba. Cuando la lije volví a ponerle resina y ahora sí chicos, esta funda está terminada.